¿Ya los tenemos? Lo tenemos a Pablo, sí, 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 es el segundo. Ah, muy bien, qué placer. Pablo, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Hola, gracias por esperar. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo va, Pablo? Muy bien, muy bien. Pensando un poco, no sé qué información manejas vos, con relación a si existen, yo creo que sí, porque es la política y bienvenidos a la Argentina, esta historia de pagar por los cargos, ¿no? Que tiene tanto rumrum actualmente. ¿Cómo ves esa historia? Mirá, yo recién lo hablaba con José Venturini, que es un amigo, periodista también, y comentábamos que en realidad, varias cosas, ¿no? Ustedes claramente hacen referencia al libro El Loco de Milley, en el cual, entre otras, se denuncia esto que nosotros lo hemos comentado más de una vez, no sé si con ustedes, pero yo lo he comentado, o si no en el programa, pero este rumrum sobre Milley era bastante vox populi. Esto ocurre en la política muchas veces, cuando en realidad le piden aportes para la campaña a quienes van a ocupar lugares en las listas, ¿no? Y uno de los condicionamientos que algunos partidos políticos hacen, no a todos, pero a algunos, es decir, bueno, mirá, hay lugares en las listas, pero necesitamos tanta guita como para afrontar la campaña electoral. Esto es común, suele pasar, obviamente no todos los diputados que vos conocés, los legisladores, los concejales, han llegado ahí de esa forma, ¿no? Pero algunos casos seguramente sí, ¿no? Algunos empresarios, algunos hombres así de fortuna que inexplicablemente terminan ocupando una banca, muchas veces se explican por estas razones. Y vos me dirás, ¿de qué le sirve un empresario estar ocupando una banca? Bueno, se defienden muchos intereses, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel nacional, y qué mejor que evitar los intermediarios muchas veces para lograr hacer los lobbies necesarios. Pero ahora, Pablo, yo pensaba, ¿no? Si esto existe y está blanqueado, ¿no? Entonces el tema de la caja... No, no está blanqueado. Digamos, si levantar la mano tiene precio... No está blanqueado. Igualmente hay cosas que son inverosímiles, porque, por ejemplo, en el libro o en algunas denuncias se habla de un valor de 50.000 dólares, por ejemplo, para ser concejal, que estaría cobrando eso en mi ley. No es negocio realmente ser concejal y invertir 50.000 dólares para eso. Es un concejal, no tiene ningún poder de decisión. La verdad que no recupera la plata en los cuatro años de mandato, ni por casualidad. O sea, ahí sí suena medio inverosímil. En otros casos, no. Además, lo que se decía, más que cobrar estos cargos o lugares expectantes puntualmente, lo que sí se decía es que mi ley hacía alguna suerte de negocio, lo que puede ser traducido en plata u otro tipo de acuerdos, ¿no? Cuando iba a distintos lugares, cuando se presentaba en distintos lugares, estas giras que hacía de campaña política, para apoyar o no apoyar, en todo caso, a uno u otro candidato, ¿no? Esto sí, dicen que se hacía, que lo manejaba Kikuchi, pero son todos comentarios que por ahora no hay ninguna prueba, que tendría que presentar en todo caso sólidamente en la justicia electoral. Lo único que recuerdo como bueno, que siempre trato de buscarle el lado bueno a las cosas, es que estas prácticas, bueno, sean expuestas, ¿no? Porque que lo haga mi ley, a mí no me extraña, fruto de que lo hacen, desgraciadamente, todos los partidos políticos. No funciona así el 100% de las candidaturas, pero muchas veces es así, es así. De primera mano te cuento esta información, no es que me contaron, no sé qué, no, no, no. De primera mano, si es que a muchas personas le han pedido plata para ocupar listas, o han dejado su intención de pertenecer o de formar parte de una lista en una elección, porque dicen, no, mira, no puedo afrontar semejante. El argumento, el pretexto, no es que cobre un tarifario como si pido en un restaurante, una milanesa, con o sin popas fritas, sino que es el argumento de que necesitamos tanta plata para aportes. Claro, aportes, los famosos aportes. Los famosos aportes. Vos sabés, Pablo, que te escuchaba, y recordá, vivimos en un país donde funcionó como ejemplo de esto, la famosa Banel, ¿te acordás? Vivimos en un país donde hubo un montón de pactos en este sentido y la plata estaba detrás. Yo creo que viene siendo hora, porque la sospecha, a nivel público en general, la sospecha del argentino común está más que clara, digamos, todos sospechamos en mayor o menor medida que estas cuestiones de alguna forma en algún lado pasan. No tenemos las pruebas para afirmar ni en dónde ni cómo, pero sabemos, lamentablemente, que la Argentina tiene muchas de estas cuestiones. Yo creo que viene siendo hora... Mira, es, 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 Raúl, es a nivel internacional. Sí, 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 es verdad. Porque en Estados Unidos, aparte, lo ves más claramente y hasta están... Sí, pero, 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 ¿sabés qué pasa? Hay una ley de lobby, ¿no? Claro, ¿sabés qué pasa? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una cierta transparencia en alguna cuestión. Vos sabés que determinada cadena informativa apoya a un candidato y habla en ese sentido. Y determinada otra cadena informativa apoya a la otra mitad del partido, bueno, republicano y demócrata, ¿no? Y eso está muy claro y me parece que hace un poco la transparencia, el hecho de saber que el que dice algo lo dice con determinado interés. Eso es determinadamente... Digo yo, esto me parece interesante para tener en cuenta, más allá de que estamos hablando de medios y no de cargos y demás, pero me parece a mí que viene siendo importante tener en cuenta la posibilidad de tener una ley de transparencia definitiva de las campañas políticas. Saber quién aporta, saber por qué, que está eso planteado, pero no sé si del todo. Hace poco también, no sé cuánto hace, creo que dos o tres meses, alguna vez escuchamos que inclusive la fundación de Patricia Bullrich estaba siendo investigada y que tal vez parece que la tuvo o la tenía que cerrar porque desde el 22 al 23 había recaudado, no sé, dos millones a 30 millones, no tengo el número, y los aportes eran, claro, era para dar cursos de no sé qué, de cocina. Y uno dice, esto es para la campaña, ¿viste? Y me parece que debería transparencerse de una vez estas cuestiones, transparencerse definitivamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que es complicado igualmente porque suponete que vos tengas la mejor de las leyes. Y se inventará la mejor de las trampas. Ah, obviamente, por supuesto. Yo creo que vos es necesario, sí, que le pongas un marco legal porque si no es un viva la pepa total, pero olvídate que va a ser la solución. Me parece que eso es más para, en todo caso, al revés. Yo creo que a veces cuanto más trabas le pones y todo, más beneficias a los que tienen la estructura de forma tal que pueden evitar esas vallas. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que depende también de las condenas públicas que puedan recibir los candidatos. Acá sí, los medios es importante, las denuncias, por lo menos como hacemos nosotros, plantear el tema para que la sociedad esté atenta, ¿no? Y yo creo que la gente también se da cuenta. El candidato, bueno, o el legislador que está en su banca por mérito, por conocimiento, por capacidad, por sectoria, y el que está ahí porque seguramente ha puesto unos mangos, o no necesariamente a veces tiene que ser tan lineal de decir, bueno, pago y tengo la banca, sino también cuestiones de poder, y gente que no está capacitada para ocupar las bancas, que realmente los ve sentados ahí y te agarra la cabeza. En el caso de Milley, seguramente si haces memoria, te vas a acordar como yo ayer me acordaba de eso, seguramente vos mucho más que yo, que la tenés mucho más clara, yo tengo una mirada, una visión, de alguna forma hace unos años lo veía Milley en el canal de Vila y Manzano, y uno decía, este tipo lo están armando, este tipo, y bueno, termino siendo quien fue, ¿no? Muchos apoyos y daba conferencias y nada, medio díscolo, pero más de una vez hemos pensado seguramente, ¿quién banca Milley? Es un tema que a mí me preocupa, yo laburo en publicidad, yo hice varias campañas políticas y hay cosas que tuve que firmar para callar, esa es la verdad. Sí, yo creo que quedó claro para quién trabaja Milley, o quién banca Milley, yo creo que para ser... No, no me dejen así, soy periodista, tengo que preguntar por quién. Una mano... Yo soy periodista, señores, no me pueden dejar eso así sin... Quiero respuestas. Sin cerrar. Bueno, nos reencontramos en el próximo programa. ¡Qué grande! Pero no dejen de escucharlo, ¿eh? Porque le voy a decir... Claro, claro, claro. No, no, creo que hay una mano masista, claramente, atrás de Milley. Vos hablabas del canal este de televisión, que es muy amigo. Pero qué interesante, o sea, vos das por hecho algo, el rumrum, vos decís es verdad, no es rumrum, es cierto, hay una mano masista. Sí, no tengo las pruebas, pero bueno, no estamos igual en un tribunal. Pero no tenés las dudas. Sí, pero no tengo dudas, claro. No, objetivamente, digo, quién es el que más se beneficia con esta candidatura, ¿no? Y después hubo también algunos testimonios que le dan solidez a lo que estoy contando, que convierten el rumor, ya, en un hecho más concreto. Por ejemplo, la declaración esta del candidato de Milley en Tigre. ¿Se acuerdan ustedes que denuncia que se baja de la carrera a competir por intendente? Porque Milley estaba trabajando para masa, bueno, deja un WhatsApp que después se viralizó, un WhatsApp a sus seguidores, diciendo esto, ¿no? Son datos muy concretos y que hablan de esto. Yo creo que se beneficia, y también no solo es un beneficio a nivel candidatura, sino también a nivel discurso. Porque al salir una persona con un discurso, para sintetizar también, ¿no? Porque la categoría de derecha es izquierda, está un poco vieja, pero tan de derecha, salir con un discurso tan de derecha que cualquier discurso después de derecha, de la derecha tradicional, se parece un discurso de centro. Y esto también es una victoria, digamos, de la, si quiere, de la derecha de que exista Milley. Y bueno, y vos te das cuenta que todos los candidatos, salvo los de la izquierda, están planteando el tema del ajuste. Lo hablábamos el otro día. El tema, la única diferencia es, más o menos, si paga más o menos rápidamente, o si este ajuste se realiza más o menos rápidamente. Pero... Ahora, vos sabés que, primero me parece interesante. Esto parece normal. Tendría ganas de darme una hora hablando de este tema. Me parece tremendamente jugoso lo que señalás. Me parece maravillosa esta idea de, yo te pongo un discurso de extrema derecha y entonces los discursos de derecha me parecen de centro. Es genial, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece como una jugada de ajedrez maravillosa. Pero después, con relación al ajuste, a ver, una cosa, porque se confunde todo, viste, en este berenjenal. Una cosa es el ajuste y otra cosa es achicar un estado que es un elefante, blanco, ¿no? A veces se confunde todo. Hay necesidad de achicar un estado y hacerlo competitivo y eficiente y eso no es ajustar, sino simplemente hacer lo que se debe. Ordenar, sí. Claro. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, totalmente. El tema es que vos, para ordenar el caos, esto lo hablamos en la última salida, ¿no? Sí, claro. Tenés que decir por dónde empezás, ¿no? Sí, claro. Tenés que decir por dónde empezás. Y ahí está la diferencia entre los distintos partidos políticos. Algunos dicen, bueno, que esto lo paguen los empresarios, los bancos, los sectores que más se han beneficiado, estemos como estemos. Y otros te dicen, no, bueno, que lo paguen el Estado, que es ineficiente, los planes sociales, que la gente vaya a laburar y se deje de recibir guita de arriba. En fin, habrá que ver por dónde se ajusta. Pero sí que hay que ordenar. Yo creo que nadie cree que no haya que ordenar. Estuve escuchando hasta Manuela Castañera el otro día y que hablaba de esto mismo, ¿no? Claro, ellos dicen, lo paguen los empresarios, pero no niegan el estado de situación de un país muy desordenado, que eso lo impide, como decíamos el otro día, obtener créditos a nivel internacional y, aparte, bueno, no tener horizontes como para despegar de una vez por todas. Pablo, me quedé pensando en lo que sucede a partir de esta cuestión que estamos sospechando, si se quiere, vamos a poner ese término de mil ahí. Y me quedé pensando un poquito más allá para que me ayudes. Porque muy posiblemente, más allá de esta sospecha o de la certeza que podemos tener que esto, que mi ley haya jugado para masa, que masa haya impuesto a mi ley de alguna manera, no importa de qué manera, pero lo haya puesto en el candelero y lo haya utilizado políticamente. El más allá indica que hoy, que se sabe esto, o que se sospecha con mucha fuerza, es posible que la gente vote a mi ley igual, seguramente en menor cantidad. Pero digo, también hay una cuestión que nos involucra a nosotros como gente que va a votar una oferta. O sea, si mi ley saca, en lugar del 25, como se planteaba al principio, el 15, hay un 15% de este país al que no le importa esta trampa. ¿Me seguís? ¿Me explico? Digo, nos involucra de una manera muy fuerte también ver qué pasa cuando un tipo que es un chanta, pone el ley, se lleva un 15 o un 20% de los votos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ese electorado yo no creo que le afecte demasiado que nosotros estemos diciendo esto, que los medios le hayan sacado el apoyo, como, por ejemplo, para poner el nombre de la región, la nación más, a mi ley lo están matando hace 4 o 5 días. Sí, y hace 3 meses era el invitado de todos los días. Claro, pero ya maneja una forma también extraordinaria. O sea, por más que, es más, le sirve a ese electorado, hacerlo fuera del sistema o que lo critiquen los que pertenecen al sistema, porque de alguna manera lo pintan como unos rebeldes. Sí, ahí la culpa no la tiene un chancho, sino la necesidad de comer, que es la falta de que le vinieron los partidos políticos. Esta distancia entre lo que necesita la sociedad y el discurso de los partidos hace que, bueno, pase esto, ¿no? La gente se enoje y quiera poner una bomba, y como no tiene una bomba a mano, lo más parecido a algo que destroce todo es mi ley. Pero, claro, las esquirlas de esas bombas en realidad le van a pegar al propio votante de mi ley. Sí. Eso es lo que no se logra entender. En fin, por los números como le están dando en todas las provincias, no se sabe hasta dónde la performa este candidato va a ser buena, pero es cierto también que por ahora mi ley no estuvo en ninguna de las listas que han perdido en la provincia o que han sacado muy bajo. Pablo, no sé si querías redondear con algo. No, no, no. Básicamente eso que no se puede trasladar, lo que está pasando, las derrotas sucesivas en el interior del país, no se puede decir que esto es una tendencia de lo que va a pasar a nivel nacional con respecto al voto a mi ley. Amigo, querido, qué placer tenerte como siempre. Gracias. Bueno, un abrazo enorme. Un abrazo grande. Pablo Galeano, un lujo para este programa tenerlo.